Hola a todos, de nuevo este es Alodoc, gracias por estar ahí conectados con nosotros para que hablemos 30 minuticos de temas importantes de salud y de bienestar. Cuando queremos bajar de peso y la dieta y el ejercicio no han funcionado, o tenemos graves problemas de salud, también relacionados con el sobrepeso, existen diferentes alternativas para bajar, para bajar de peso. Una de ellas, la cirugía bariátrica, el tema que elegimos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Alodoc. Elegimos este tema que es una de las alternativas, como ya les contaba, para bajar de peso y tenemos a la especialista, la persona indicada, que nos va a explicar bien en qué consiste este tipo de cirugía, cuáles son esos beneficios, cómo se trata, cómo se debe cuidar. Adelante doctor, él es Andrés Felipe Pacheco, cirujano bariátrico. Hola Diana, muchas gracias por la invitación. A usted doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, usted me corrige, yo decía al inicio que esto... Diana, ¿me puedo quitar el tapabocas? Por supuesto, estamos más cómodos y estamos lo suficientemente distanciados, doctor. Cuando las dietas y el ejercicio no han funcionado, son personas con sobrepeso que ya están un poco también cansados, pues de intentarlo tanto. ¿Esa es una buena alternativa, doctor? Diana, definitivamente es una muy buena alternativa a la cirugía bariátrica, cuando, como tú muy bien lo dices, los pacientes han luchado durante años con el tema de la obesidad o el sobrepeso y no han podido lograr perder peso lo suficiente o logran perder peso y tienen una reganancia de peso muy fácil. Entonces, es la mejor alternativa realmente, la cirugía bariátrica y en algunos casos tenemos también la opción del balón. Entonces, ¿cómo saber si el paciente es candidato a la cirugía bariátrica? Exactamente. Uno de los puntos que más usamos es el índice de masa corporal. Este es un índice que es peso sobre talla al cuadrado y nos da unos valores. Si este valor es más de 30, quiere decir que el paciente está en obesidad grado 1, ya puede tener indicación de cirugía bariátrica. Es muy fácil, pues hay calculadoras que ya tienen eso en aplicaciones o en el Instagram. Nosotros lo tenemos en un link, el paciente pone su talla o su estatura, su peso en kilos y ese le da este valor. Doctor, cuando hablamos de cirugía bariátrica, ¿es lo mismo que hablar de bypass gástrico? El bypass es uno de los tipos de cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica son todos los procedimientos que realizamos para que el paciente pierda peso. Hay cirugías restrictivas, solamente restrictivas y cirugías mixtas. Entonces, ¿qué vamos ahí? En las restrictivas, la principal es el sleeve o la manga gástrica, que es la más conocida y la que más hacemos. Y por el lado mixto, que es restrictivo y mal absortivo, está el bypass, el que tú comentabas. Bueno, doctor, ¿en sí, en qué consiste una cirugía bariátrica? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento de cirugía bariátrica es una cirugía que se hace por la paroscopia. Quiere decir que hacemos cinco incisiones muy pequeñas en la pared abdominal, más o menos de un centímetro cada uno. El paciente está previamente con anestesia general. A través de esas incisiones ingresamos una cámara, llegamos hasta la cavidad abdominal y para el caso del sleeve gástrico o la manga gástrica, llegamos hasta el estómago y recortamos y sacamos el 80% del estómago. Es una cirugía que dura aproximadamente 45 minutos o una hora. Es una cirugía realmente muy segura por los métodos ya estandarizados que tenemos. El paciente de ahí sale, se despierta, se pasa a recuperación un rato, tres, cuatro horas. De ahí pasa a la hospitalización. Lo dejamos hospitalizado solamente una noche y al día siguiente le damos de alta. Ahí comienza el paciente un cambio de vida. Doctor, entonces, inmediatamente se reduce el tamaño del estómago. Se reduce el tamaño del estómago. Comienza entonces un proceso de recuperación. Estamos hablando de cuánto tiempo para que el estómago pueda nuevamente ingerir alimentos, adaptarse o el paciente también a su capacidad, a la de su nuevo estómago. Sí, sí. En realidad es un proceso, como tú dices, pero es un proceso que se va dando muy rápido. Desde el mismo día de la cirugía a las seis a ocho horas iniciamos dieta líquida. O sea, agua, té, aromática, sales de rehidratación el mismo día. Y el paciente permanece así durante ocho días con dieta líquida. Pero ya desde el día siguiente le agregamos malteada de proteínas, sopas y ya empieza un proceso. Al día nueve o diez ya pasamos el paciente a dieta de sólidos. Obviamente cuando vamos a operar al paciente le damos unas muy buenas explicaciones previamente. Tenemos ayuda con nutricionistas, con deportólogos, psicólogos, dependiendo el caso de cada paciente, para que haga un acompañamiento. Doctor, porque hay una serie de compromisos que también debe asumir el paciente, ¿no? Porque si estas personas que han sufrido ya de obesidad y de sobrepeso, pues digamos que son adictas a comer, alimentarse a todo el tiempo, llevarse alimentos a la boca, tienen que empezar unos nuevos hábitos. Y me imagino que la dieta ya es de por vida. Sí, definitivamente necesitan unos nuevos hábitos. Yo en la consulta a ellos no les hablo de dieta, sino que les hablo de alimentación saludable y cambiar definitivamente, hay que cambiar el chip. La cirugía o los procedimientos que realizamos es un 30 o 35% del tratamiento. El otro porcentaje le toca al paciente, con alimentación saludable y con actividad física. Entonces definitivamente hay que cambiar los hábitos. Doctor, ¿y si no lo hace, podría, digamos, reversarse este proceso? Es decir, ¿el estómago podría nuevamente volver a crecer su tamaño? Bueno, en realidad, Diana, el estómago no vuelve a estar al 100% del tamaño. Con el tiempo va aumentando un porcentaje muy pequeño, pero al final puede aumentar un 10 o un 15% después de la cirugía. O sea, no va a volver al 100% el estómago. Pero el paciente después de 5 o 10 años puede existir reganancia de peso y puede tener el paciente a los 5 o 10 años de operado, puede volver a tener el peso inicial. Precisamente por lo que estábamos hablando, los pacientes que se relajan con los cambios de hábitos o ya llegan al normo peso, al peso que estaban buscando, al peso ideal. Y olvidan el ejercicio, olvidan la alimentación saludable y poco a poco van ganando de peso. No van a tener una ganancia de peso rápida como previo a la cirugía, pero es lento y lo pueden ir logrando. O sea que sí puede suceder. Definitivamente tiene que haber un compromiso. Hablemos de la efectividad, doctor, de esta cirugía. También si quiere, en porcentaje. Y, bueno, ¿qué cantidad de pacientes no solamente logran sus objetivos, sino que lo pueden mantener? Bueno, Diana, hay numerosos estudios y en los pacientes de nosotros también lo vemos, que alrededor del 10 o el 15 por ciento, después de 5 o 10 años, lograron reganar peso. Pero una cirugía bariátrica se habla que es efectiva cuando tiene por lo menos una pérdida del sobrepeso de un 50 por ciento. Exactamente. De un 50 por ciento. Con eso logramos no solamente que el paciente pierda peso, sino que mejore la calidad de vida y mejore las enfermedades asociadas. Porque es que los pacientes que tienen hipertensión o diabetes, que son las principales enfermedades que se asocian a la obesidad o las más frecuentes, si tienen menos de 10 años de diagnóstico de esta enfermedad, tienen una probabilidad de un 80 o 85 por ciento de dejar de ser hipertensos o de ser diabéticos. Exactamente. Cuando son diabéticos tipo 2 que no necesitan insulina. Qué bien. O por lo menos, si no dejan de ser hipertensos o diabéticos, tienen una remisión, o sea, que no van a usar tratamiento para esas enfermedades durante 10 o 15 años. O sea, que es un beneficio o un impacto positivo completamente a la salud. Totalmente. Doctora, ¿a los cuantos meses la persona puede ver resultados? Diana, los resultados se empiezan a ver desde el comienzo. Los resultados en el primer mes, el paciente pierde alrededor del 10 por ciento del peso, que es cuando más rápido pierden peso. Del segundo al cuarto mes pierden otro 10 por ciento. Y ahí, dependiendo del índice de masa corporal inicial, lo que hablamos ahorita, o dependiendo del grado de obesidad, si el paciente está en obesidad grado 1 a los 4 o 5 meses, ya puede estar en normo peso. Y por el contrario, en un paciente de obesidad grado 3, un paciente de 120 kilos, algo así, se demora aproximadamente un año para lograr llegar al normo peso. Bueno, doctor, háblenos un poquito entonces de esas enfermedades asociadas al sobrepeso, a la obesidad que usted nos estaba mencionando anteriormente. Bueno, hay muchísimas enfermedades asociadas, pero principalmente la hipertensión, la diabetes, reflujo gastroesofágico, osteoartrosis, problemas en las articulaciones. Entonces, hay alrededor de 10 tipos de cánceres que tienen mayor incidencia en los pacientes obesos. Entonces, es muy importante perder peso. Yo siempre les digo, hay que perder peso de alguna forma, ya sea con cirugía, con balón, con ejercicio, con alimentación saludable, como ustedes quieran. Pero generalmente, cuando el paciente llega a la consulta es porque obviamente ya no ha podido solo con la dieta y el ejercicio. Entonces, esta es una muy buena medida o muy buena ayuda. Sí, señor, definitivamente. Vamos a mirar también, doctor, algunos de los riesgos que podrían presentarse con la cirugía bariátrica, pues como cualquier cirugía, pues los tiene. Pero de pronto, una vez practicada, también podrían llegar algunos, pues sin querer, pero desafortunadamente sí se presentan. Obstrucción intestinal, ¿por qué podría pasarle esto a un paciente, doctor? Bueno, el riesgo de obstrucción intestinal no sucede en todas las cirugías bariátricas, pudiera suceder principalmente en un bypass. El bypass es una cirugía que se hace un recorte o disminución del estómago y se hace una unión del estómago con el intestino. Entonces, se hace una especie de Y y alrededor de eso pudiera producirse una obstrucción intestinal. Bueno, también un síndrome de evacuación rápida gástrica que provoca diarrea, enrojecimiento, mareos, náuseas, vómitos. ¿Podría presentarse también, doctor? Sí, también se puede presentar el... ¿Podría presentarse ese síndrome de evacuación rápida? Sí, este síndrome de evacuación rápida también se puede presentar y principalmente se presenta en los pacientes post-bypass. Post-bypass. Muy bien, ¿estos cálculos biliares, doctor, también podrían aparecer posterior a la cirugía? Sí, todos los pacientes tienen una incidencia de presentar cálculos biliares. Se puede aumentar en los pacientes post-bariátricos precisamente porque hay una disminución de la evacuación o de los movimientos de la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene la bilis y cada vez que comemos grasas o comemos alimentos ricos en grasas, esta vesícula se contrae para que salgan la bilis, las sales biliares y hacer un metabolismo de estas grasas. Sobre todo en el bypass, esta vesícula va a tener, va a estar más tiempo quieta, digamos, va a haber un éxtasis biliar y por eso se produce o se aumenta la posibilidad de cálculos biliares. Doctor, hernias también incluso podrían suceder. Muy bajita la posibilidad de que suceda este tipo de riesgo. Bueno, también dice que en niveles bajos, pero la glucosa sanguínea o la hipoglucemia también podría darse, pues como esta ingesta de azúcar y de carbohidratos. Se disminuye la ingesta, como tú dices, de azúcares, de carbohidratos, hay que estar muy pendiente de eso, siempre, sobre todo al comienzo, cuando el paciente empieza a ver los cambios, empieza a medirse y a mirar a ver cómo va, cómo es la alimentación, esto pudiera realmente suceder. Muy bien, desnutrición. Doctor, ¿por qué si esta persona estaría acompañada de su grupo de especialistas, básicamente de un nutricionista que los dientes? Desnutrición no es tan frecuente después de estas cirugías, después del sleeve es muy improbable producir o encontrar una desnutrición. Se puede encontrar una mala absorción en algunos tipos de cirugía como el bypass, pero es importante hacer siempre unas explicaciones al paciente y un seguimiento desde el punto de vista nutricional para el tipo de alimentos que el paciente ingiere. Como tiene poca capacidad gástrica, no puede el paciente solamente estar comiendo carbohidratos porque se llena y deja a un lado la proteína, deja a un lado lo que realmente lo va a nutrir y pudiera presentar eso, pero no es tan frecuente. Los úlceros, las úlceras y los vómitos va a depender realmente de la técnica quirúrgica, sobre todo los vómitos, Diana, porque va a depender de qué tamaño se deje el estómago. Pero podría ser algo normal, ¿no, doctor? No, en realidad eso en la comunidad está como algo normal, pero depende mucho de dos factores. Uno de la técnica quirúrgica que usa el cirujano y otro de la capacidad del paciente. O sea, que cuando los pacientes comen demasiado, ellos ya aprenden a saber hasta dónde es el nivel de llenarse, ahí pueden presentar eso, pero no es algo normal en realidad. Entendido, doctor. El reflujo ácido también puede suceder en estos pacientes. ¿La necesidad de una segunda cirugía o de un procedimiento podría darse también? Sí, como hablamos ahorita, la segunda cirugía pudiera presentarse en pacientes que tengan obesidad secundaria, o sea, en pacientes que después de operado, ya sea de un sleeve o de un bypass, 5 o 10 años después tengan nuevamente obesidad y pudiéramos pensar en una cirugía de revisión. Obviamente hay que revisarlo, hay que hacerle algunos estudios y hay que mirar también por qué el paciente reganó de peso, si no hace actividad física, si no tiene alimentación saludable. Doctor, y finalmente la muerte pues es poco frecuente. Al igual que estos riesgos que acabamos de mencionar todos, usted pues coincide en decir que son muy bajos niveles. ¿La muerte por qué podría ocasionarse? Diana, los riesgos en total, los riesgos de la cirugía bariátrica están en alrededor del 1% de probabilidad de riesgo. Y el riesgo de muerte es supremamente bajo, pero cada vez que entramos a cirugía, y eso habría que individualizar el tipo de paciente, el nivel de obesidad, la edad, pero hay algunos riesgos como tromboembolismos, enfermedades cardíacas, que pudieran proporcionar o hacer que el paciente tenga un aumento de ese riesgo, pero en realidad es muy bajito el riesgo después de cirugía bariátrica. Bueno, doctor, le invito a que hagamos una pausa muy corta. Regresamos en Alodoc para seguir hablando de cirugía bariátrica. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de cirugía bariátrica con el especialista, el doctor Andrés Felipe Pacheco, cirujano bariátrico además. Doctor, ¿en qué paciente está indicado este tipo de cirugía bariátrica o la cirugía de valores? Listo, Diana. La cirugía bariátrica está indicada a todos los pacientes que han luchado durante años con la obesidad y no han podido perder peso y mantener esa pérdida de peso a largo plazo con dieta y ejercicio. Y además deben tener más de 30 de índice de masa corporal. Eso se calcula muy fácil. Hay aplicaciones o en mi Instagram está un link que pueden bajar. Y si ese paciente tiene más de 30 de índice de masa corporal, pudiera ser candidato a cirugía bariátrica. Ya en la consulta decidimos si hacemos un SLEAF, que es la cirugía que hablamos ahorita, o el Bypass, que son las dos principales. O, por el contrario, si tiene menos de 30 de índice de masa corporal, que son los pacientes que tienen sobrepeso, que no tienen obesidad, no que tienen unos cuantos kilos de masa, están en sobrepeso, le podemos ofrecer el balón. Y tenemos en Colombia disponible un balón nuevo, nuevo en el país. En Europa se está implantando hace más o menos 5 años y lo han utilizado más o menos 30 mil pacientes. Colombia desde hace un año es un balón que es ingerible. Entonces es un balón que no requiere anestesia, no requiere endoscopia, no requiere cirugía y es completamente ambulatorio. Doctor, ¿se trajo algo para usarnos un poco mejor? Aquí lo tengo, entonces, inicialmente viene esta cápsula. Entonces, esta cápsula el paciente se la toma y cuando esta cápsula está en el estómago, a través de esta sondita que tiene por aquí, que le está saliendo por la boca al paciente, lo llenamos y lo convertimos en este balón. Entonces, este balón va a estar en el estómago del paciente durante 4 meses. En esos 4 meses el paciente va a ir perdiendo peso progresivamente, precisamente porque cada vez que va a comer, le cabe menos comida, porque ya tiene parcialmente lleno el estómago con el balón. Es importante, como hablamos con la cirugía bariátrica, hacer alimentación adecuada, alimentación saludable, actividad física, y con este balón el paciente puede perder alrededor del 15% del peso en 4 meses. A los 4 meses, esto tiene una válvula aquí arriba que con los ácidos del estómago se va desintegrando, se despicha el balón y el balón sale en forma natural. ¡Qué maravilla! Sin hacer ningún procedimiento, sin hacer endoscopia ni nada. Y como te decía, es un procedimiento de 15 minutos y el paciente se va para su casa a empezar su tratamiento. Bueno, doctor, es algo muy nuevo, pero ¿está resultando efectivo? Está resultando muy efectivo, muy efectivo, pero como te digo, tiene sus indicaciones, esto no va a cambiar la cirugía bariátrica, es para otro tipo de pacientes que no son candidatos a bariátrica, que nos consultan mucho, vienen mucho a la consulta porque quieren cirugía bariátrica, quieren perder unos kilos, pero en realidad no cumplen los criterios de obesidad y no se pueden operar. Entonces, para este tipo de pacientes. También lo tenemos para pacientes súper obesos, pacientes de 180, 200 kilos, que hay que tratar de que bajen unos cuantos kilos para que sea un poco más segura la cirugía, esa es una opción. Ah, para facilitar ya entonces la cirugía bariátrica. Sí, entonces lo hacemos, bajan unos kilos y después lo hacemos la cirugía. Y bueno, en tercer punto están los pacientes que la indicación inicial debería ser cirugía bariátrica y se lo explicamos en la consulta, pero por algún motivo, por el tema ahora de COVID, los pacientes de pronto no quieren ir a un quirófano, no quieren estar hospitalizados, tienen miedo y bueno, pudiera ayudarles a perder peso también. Pues doctor, muy innovador ese sistema y gracias pues por traerlo a nuestro programa y por ser tan gráfico. Lo invito a que contestemos y que tú desde nuestros televidentes en la consulta, vamos a la consulta. Hola Aloto, mi nombre es Yunali Durango, si tengo más de 60 años, ¿puedo hacer una cirugía bariátrica? ¿Qué pasa con la edad? Muy buena pregunta, Yunali, claro que sí, ya te respondemos esa pregunta. Podemos operar a pacientes inclusive de 65 o 70 años, no es lo más frecuente, pero en ese tipo de pacientes los podemos operar, sobre todo para ayudarle a mejorar las enfermedades asociadas. Entonces tenemos pacientes de 65 años, hipertensos, diabéticos, que tienen muy mal manejo de la hipertensión o la diabetes o muy difícil manejo y los podemos operar precisamente para esto. Estos pacientes no bajan tanto de peso por la actividad física, el metabolismo ya es diferente, pero sí los podemos operar y les resulta muy beneficioso para su salud. Claro, sobre todo para esas enfermedades asociadas que usted estaba mencionando anteriormente. Tenemos una inquietud más en la consulta. Hola Doc, mi nombre es Angeli Castañeda y quisiera saber cuáles son los riesgos que podría correr en una cirugía barriátrica. Hola Angeli, los riesgos son muy bajos, como los dijimos ahorita, son menos del 1%. Los riesgos intraquirúrgicos son principalmente tres. Está el riesgo de sangrado, el riesgo de fístula. Fístula es salida del contenido líquido del estómago hacia la cavidad abdominal. Para disminuir estos riesgos, precisamente el riesgo de fístula, cuando terminamos la cirugía, tenemos por la boca del paciente hay una sonda y por ahí pasamos azul de metileno, para mirar que realmente ese azul no se salga a la cavidad. Con eso estamos seguros que ese estómago quedó completamente hermético. Y el otro riesgo puede ser un tromboembolismo. Esos son los tres principales riesgos intraoperatorios. Doctor, ¿qué pasa si esta cirugía no funciona? Una de las personas ya lo ha intentado todo y opta por la cirugía bariatrica. ¿Y qué pasa entonces si esta alternativa tampoco es la suya? Diana, en realidad la cirugía siempre funciona. En alguna medida, pues la pérdida de peso es diferente en cada paciente, dependiendo del índice de masa corporal inicial, dependiendo de las enfermedades asociadas y dependiendo principalmente la actividad física que el paciente realmente realice y la alimentación, pero siempre funciona. Lo que pasa es, como hablamos ahorita, puede haber reganancia de peso con el tiempo, pero en la gran mayoría de veces vemos en la consulta diario los pacientes que no hacen actividad física. Eso por eso es supremamente importante. O sea, es un pilar fundamental acompañar la cirugía bariátrica de actividad física y alimentación saludable. O sea, esta cirugía no es magia, no es que me operé y ya estoy flaco y ya no tengo que ver con eso. Tiene el paciente que hacer su esfuerzo. Así es, tiene que hacer algo de esfuerzo. ¿Hay alguna preparación previa que el paciente deba tener en cuenta? Sí, sí. Hacemos, dependiendo del caso del paciente, podemos hacer acompañamiento psicológico y hay que hacer una dieta prequirúrgica. Los pacientes les recomendamos una dieta líquida ocho días antes de la cirugía. Con esta dieta líquida no tanto es para perder peso, aunque obviamente algunos pierden dos, tres kilos, pero lo que hacemos con esta dieta líquida es que se disminuya la grasa intrahepática y se disminuye el grosor de la grasa visceral, o sea, la grasa que está alrededor del estómago y con esto logramos que la cirugía sea más fácil para nosotros, sea más rápida y se disminuyen los riesgos principalmente de sangrado. Doctora, ¿hay alguna forma de que este tipo de cirugía esté avalado o cubierto mejor por la EPS y pueda recomendárselo a sus pacientes o definitivamente es un procedimiento particular? Sí se puede hacer por EPS, aunque es un proceso bastante largo. Las EPS, esto es un procedimiento no post, entonces las EPS lo demoran, pero sí se puede. Hay unas indicaciones muy precisas para que la EPS lo cubra, que el paciente tenga más de 40 de índice de masa corporal o más de 35 de índice de masa corporal con enfermedades asociadas. Pero sí es posible, es un proceso larguito, pero sí es posible. Bueno, doctor, finalmente, en un minutico recomendaciones, entonces para nuestros televidentes, para las personas que tengan de pronto obesidad y estén tentados a realizar esta cirugía. Bueno, definitivamente, si has estado luchando con la obesidad, tienes enfermedades asociadas y no logras perder peso, no logras mantener esa pérdida de peso a largo plazo, la cirugía bariátrica es la mejor opción. La recomendación es que acudan a un especialista, acudan a alguien, un cirujano bariátrico, para que evalúen su caso y les recomiende el mejor procedimiento para ustedes. Doctor, pues gracias por acompañarnos en Aludó, que aquí están las puertas abiertas cuando quiera volver. Por supuesto, a ustedes también por acompañarnos y atención a ese mensaje que nos da el doctor, siempre de la mano de un especialista, que también ha sido el mensaje reiterativo de Aludó. Escríbanos, alodó.arroba.tlmedellin.tv y nos cuenta un tema que le gustaría tratar. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.